Show Domingo, Junio 3, 2018 a 7 y 13, cada quien sabe cómo administrarse y qué es lo que vende. La única diferencia entre ambas estrategias es que el físico se acaba en un momento dado, mientras que el talento no, toda opinión es muy valiosa. ¡Búsquenme en Twitter, Instagram, Facebook y Snapchat en arroba felixrivera333!